Recordemos un momento el día que Cuando tú y yo nos conocimos Sonreíamos los dos Y el tiempo fue pasando Y Cristo nos unió Ha pasado el tiempo y aquí estamos los dos Responsabilidades y afanes han llegado Solo nosotros y Dios Sabemos que ha habido años De gozo y de dolor Entre tú y yo Juntos hemos caminado Ayudándonos Y Dios que nos guarda también Hasta hoy nos ha cuidado Somos plan B La, 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 la Ha pasado el tiempo y aquí estamos los dos Responsabilidades y afanes han llegado Solo nosotros y Dios Sabemos que ha habido años De gozo y de dolor Entre tú y yo Juntos hemos caminado Ayudándonos Y Dios que nos guarda también Hasta hoy nos ha cuidado Somos plan de Y Dios que nos guarda también Hasta hoy nos ha cuidado Somos plan de Música 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 Música